Música Tengo ganas de quererte corazón, tu mirar ya cautivo todo mi ser Siento que florece en mi un gran amor, para siempre quiero darte mi querer Si las olas del mar calmaran mi pasión, siempre estaría yo zampulléndome en él Si las olas del mar calmaran mi pasión, siempre estaría yo zampulléndome en él Música ¡Eh! ¡Oh! ¡Eh! ¡Oh! ¡Eh! ¡Oh! ¡Eh! Si me miras siento que voy a morir, me palpita fuertemente el corazón No resisto y me pongo a reír, para controlar así esta emoción Música Si las olas del mar calmaran mi pasión, siempre estaría yo zampulléndome en él Si las olas del mar calmaran mi pasión, siempre estaría yo zampulléndome en él Música Olas del mar calmaran mi pasión, siempre estaría yo zampulléndome en él Volas del mar calmaran mi pasión, siempre estaría yo zampulléndome en él Y mi pasión yo le daré Música Olas del mar con mi amor Y mi pasión yo le daré Olas del mar con mi amor Y mi pasión yo le daré Olas del mar con mi amor Y mi pasión yo le daré Olas del mar con mi amor Y mi pasión yo le daré ¿Qué gano yo con tus promesas de ternura? ¿Qué gano yo con esta vida equivocada? ¿Qué gano yo viviendo siempre en el engaño? Si no te causa ningún daño saber que ya no sientes nada ¿Qué gano yo imaginando que me quieres? Diciéndome que aún estás enamorada ¿Qué gano yo con que me fijas tu cariño? Si lo que pasa es muy sencillo Tú ya por mí no sientes nada Escucha bien voy a dejarte sin temor A lastimarte y es inútil una nueva explicación Porque lo tengo decidido Y porque estoy bien convencido De que al final quedándome mintiéndome ¿Qué gano yo? ¿Qué gano yo imaginando que me quieres? Diciéndome que aún estás enamorada ¿Qué gano yo con que me fijas tu cariño? Si lo que pasa es muy sencillo Si lo que pasa es muy sencillo Tú ya por mí no sientes nada Escucha bien voy a dejarte sin temor A lastimarte y es inútil una nueva explicación ¿Qué gano yo con que me fijas tu cariño? ¿Qué gano yo con que me fijas tu cariño? ¿Qué gano yo con que me fijas tu cariño? ¿Qué gano yo? ¿Qué gano yo mujer? ¿Qué gano yo? Si ya no tengo tu querer ¿Qué gano yo? ¿Qué gano yo mujer? ¿Qué gano yo? Si ya no tengo tu querer ¿Qué gano yo? ¿Qué gano yo mujer? Llegaron las fiestas Eran sus ojos azules, como las aguas del mar Era su voz de esperanza, era mensaje de paz El niño está con nosotros la noche de Navidad El Señor es con nosotros por toda la eternidad El niño está con nosotros la noche de Navidad El Señor es con nosotros por toda la eternidad Era su mirar sereno, como perfume de azahar Era Jesús Nazareno, era mensaje de paz El niño está con nosotros la noche de Navidad El Señor es con nosotros por toda la eternidad El niño está con nosotros la noche de Navidad El Señor es con nosotros por toda la eternidad El niño está con nosotros la noche de Navidad El Señor es con nosotros por toda la eternidad El niño está con nosotros la noche de Navidad El Señor está con nosotros la noche de Navidad El Señor está con nosotros por toda la eternidad El Señor es con nosotros la noche de Navidad El Señor es con nosotros la noche de Navidad El Señor es con nosotros la noche de Navidad El Señor es con nosotros la noche de Navidad El Señor es con nosotros la noche de Navidad El Señor es con nosotros la noche de Navidad Tírame la sábana por tu balcón para treparme por ella Se muere de frío ya mi corazón debajo de las estrellas Tírame la sábana por tu balcón para treparme por ella Se muere de frío ya mi corazón debajo de las estrellas Quiero subir a tu cuarto, quiero besarte en la boca Ay niña no me lo niegues lo que tu amor me provoca Quiero tenerte en mis brazos porque me mata el deseo Hoy tu serás mi Julieta y yo seré tu Romeo Hoy tu serás mi Julieta y yo seré tu Romeo Hoy tu serás mi Julieta y yo seré tu Romeo Tírame la sábana por tu balcón para treparme por ella Ahora que en el cielo solo se quedó el lucerito del alba Siento como el canto de algún ruiseñor viene a endulzarnos la calma Ahora que en el cielo solo se quedó el lucerito del alba Siento como el canto de algún ruiseñor viene a endulzarnos la calma Quiero subir a tu cuarto, quiero besarte en la boca Ay niña no me lo niegues lo que tu amor me provoca Quiero tenerte en mis brazos porque me mata el deseo Hoy tu serás mi Julieta y yo seré tu Romeo Hoy tu serás mi Julieta y yo seré tu Romeo Hoy tu serás mi Julieta y yo seré tu Romeo Hoy tu serás mi Julieta y yo seré tu Romeo Hoy tu serás mi Julieta y yo seré tu Romeo Hoy tu serás mi Julieta y yo seré tu Romeo Hoy tu serás mi Julieta y yo seré tu Romeo Estoy tan enamorado de la negra Tomasa Que cuando se va de casa Triste me pongo Estoy tan enamorado de la negra Tomasa Que cuando se va de casa Triste me pongo Estoy tan enamorado de mi negra preciosa Que cuando se va de casa Triste me pongo Estoy tan enamorado de mi negra preciosa Que cuando se va de casa Triste me pongo Ay, ay, ay Esta negra linda Me tiene loco Que me pone Poquito a poco Esta negra linda Me tiene loco Que me pone Poquito a poco Estoy tan enamorado de la negra Tomasa Que cuando se va de casa Triste me pongo Estoy tan enamorado de mi negra preciosa Que cuando se va de casa Triste me pongo Ay, ay, ay Esta negra linda Me tiene loco Que me pone Que me pone Poquito a poco La, lay, ay, ay Mi negra linda Mi negra linda Mi negra linda Nunca me deje La, lay, la, lay Mi negra linda Nunca me deje Yo tengo una novia en Mérida Biónica, sádica y erótica Bailando se pone histérica Pálida, trémula y colérica Yo tengo una novia en Mérida Biónica, sádica y erótica Bailando se pone histérica Pálida, trémula y colérica Cuando le doy un beso Dice que bueno es eso Repíteme otro beso Mira que rico es eso ¿Pero qué mujer? Mujer de caderas mágicas Que mueve su cuerpo como máquina Mi amor parece una víbora Rítmica, frívola, carnívora Mujer de caderas mágicas Que mueve su cuerpo como máquina Mi amor parece una víbora Rítmica, frívola, carnívora Cuando la llevo a un baile Ella se vuelve loca Dice que tócame una Y luego tócame otra Yo tengo una novia en Mérida Biónica, sádica y erótica Bailando se pone histérica Bálida, trémula y colérica Tengo una novia en Mérida Biónica, sádica y erótica Bailando se pone histérica Me gusta como baila esa mujer Y mueve como máquina los pies Me gusta como baila esa mujer Tengo una novia en Mérida Biónica, sádica y erótica Bailando se pone histérica Bálida, trémula y colérica Yo tengo una novia en Mérida Yo tengo una novia en Mérida Biónica, sádica y erótica Bailando se pone histérica Bailando se pone histérica Me gusta como baila esa mujer Y mueve como máquina los pies Quédate quieta mujer, quédate quieta Me gusta como baila esa mujer Bailando se pone histérica Y luz de reglamento Y ya cariño, bosque alojamiento Basta cuando ruedas Y luz de reglamento Es un hermoso bosque alojamiento Donde el romance marcha sobre ruedas Donde va hasta la luz de reglamento Para quedarse allá hasta que uno quiera Y ya cariño, bosque alojamiento Basta cuando ruedas Y luz de reglamento Y ya cariño, bosque alojamiento Basta cuando ruedas Y luz de reglamento ¡Eee! ¡Ay! ¡Ay! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! Volviendo de pesca un día, en la orilla me quedé Y al mar yo le pregunté, los misterios que tenía Y la brisa me contó, de una tierra muy lejana Donde los hombres sufrían, donde los niños lloraban Voy con mi canoa, a cruzar el mar Los niños que lloran, voy a consolar Voy con mi canoa, a cruzar el mar Los niños que lloran, voy a consolar Los niños que lloran, voy a consolar El dolor ya se asoma, a mis ojos diciendo El dolor ya se asoma, a mis ojos diciendo Vuelvenido paloma, que por ti yo estoy muriendo 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 Para que se luzcan en la pista los muchachos Y que no se queden sin bailar Para que se luzcan en la pista los muchachos Y que los muchachos no se queden sin bailar Toquen un paseo, toquen un paseo, que no soy tan feo pa' quedarme sin bailar Toquen un paseo, toquen un paseo, que no soy tan feo pa' quedarme sin bailar Caminando por la calle sin cesar, de arriba a abajo, de arriba a abajo Caminando por la calle sin cesar, de arriba a abajo, de arriba a abajo Hace rato que ya me sentía borracho, no pude encontrar lo que yo andaba buscando Hace rato que ya me sentía borracho, no pude encontrar lo que yo andaba buscando ¿Cómo? No maestro, esos instrumentos están desafinados Hace rato que vienen desafinando A ver momentito, para el ritmo maestro, para el ritmo ¿Qué es lo que pasa maestro? Lo que pasa es que la banda está borracha, está borracha, está borracha Lo que pasa es que la banda está borracha, está borracha, está borracha Lo que pasa es que la banda está borracha, está borracha, está borracha Lo que pasa es que la banda está borracha, está borracha, está borracha Subiré a la montaña y cruzaré por el río Si tu amor no me engaña, seguirá siendo mío Si tu amor no me engaña, seguirá siendo mío Esta cumbia bendita será, si la bailas conmigo Esta cumbia bendita será, si la bailas conmigo Si tu amor no me engaña, seguirá siendo mío Porque le hace más falta, que a la flor el rocío Porque le hace más falta, que a la flor el rocío Esta cumbia bendita será, si la bailas conmigo Esta cumbia bendita será, si la bailas conmigo Ven que la luna, luna viene asomando sobre la sierra Ven que la luna, luna viene asomando sobre la sierra Y con su risa clara, a la noche festeja Y con su risa clara, a la noche festeja La cumbia romántica, graciosa y sensual Cantando nos dejará, la brisa del mar La cumbia romántica, graciosa y sensual Cantando nos dejará, la brisa del mar Esta cumbia nació, al arrullo del mar Una noche de luna, con tu dulce mirar Tu sonrisa le dio, un sabor celestial Y en la tierra de tu pecho, su vibrante compás No te vayas corazón, no me niegues tu reír No te vayas corazón, que sin ti voy a morir No te vayas corazón, no me niegues tu reír No te vayas corazón, que sin ti voy a morir Ya me voy pa' la fiesta mujer Y aquí llevo mi sombrero blanco Ya me voy pa' la fiesta mujer Y aquí llevo mi sombrero blanco Todos dicen que queda muy bien Cuando vengo de lejos llegando Y me dicen, oiga mi compadre Que bonito su sombrero blanco Que bonito, que bonito Que bonito mi sombrero blanco Que bonito, que bonito Que bonito mi sombrero blanco El amor, el amor en el mar Es mejor que el amor de la gente Porque el pez que no sabe querer Se lo lleva, se lo lleva a la corriente La mujer es del delfina, es la delfina Es la delfina, le dice tocando el violín Negra divina, negra divina Y la del tiburón, la tiburona, la tiburona Si se enoja le da un mordiscón No la perdona, no la perdona El amor, el amor en el mar Es mejor que el amor de la gente Porque el pez que no sabe querer Se lo lleva, se lo lleva a la corriente Si de lejos ves venir Un sombrero en paja Y se ve la canoa llena Y se ve un hombre remando Si de lejos ves venir Una guayabera Y se ve la canoa llena Y se ve un hombre remando Soy yo Y con regalos vengo yo a visitar De porto en blanco vengo yo a preguntar Si tu papá con tu mamá quieren ser Los suegros de este servidor Juro que yo muy buen yerno seré Si yo los suegros quieren ser el de mí Si yo mis suegros quieren ser Un sombrero en paja Un sombrero en paja Un sombrero en paja Un sombrero en paja Vengo en el monte mi cabaña y mi trapiche Para moler la caña dulce Solo me falta una negrita que me diga Vamos a moler la caña dulce Por eso yo quiero que vengas negrita A mi cabaña Para brindarte mi cariño negrita La dulce caña Vamos a moler la caña dulce Para vivir de caña dulce Vamos a moler la caña dulce Para vivir de caña dulce Tiburón Tiburón, Tiburón Aww Tiburón, Tiburón Tiburón, Tiburón Tiburón a la vista Manita Un tiburón quiere agarrar Carnita presta para almorzar Salte del agua, mujer, vente a la arena a jugar El tiburón te quiere alcanzar Ay, 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 que te come el tiburón, mamá Ay, 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 que te come el tiburón Ay, 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 que te come el tiburón Ay, 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 que te come el tiburón ¡Qué felicidad, compadre! Se robaron mi mujer Se robaron mi mujer anoche Me di cuenta por amanecer Se robaron mi mujer anoche Me di cuenta por amanecer Y me puse a cantarte contento Me llevo a mi suegra y mi suegro también Y me puse a cantarte contento Me llevo a mi suegra y mi suegro también Me dicen que un marinero se la llevó Se la llevó Y en una playa lejana la abandonó La abandonó Me dicen que un marinero se la llevó Se la llevó Y en una playa lejana la abandonó Se robaron mi mujer anoche, me di cuenta por amanecer Se robaron mi mujer anoche, me di cuenta por amanecer Y me puse a cantar de contento, llevo mi suegra y mi suegro también Y me puse a cantar de contento, llevo mi suegra y mi suegro también Vestida de mil colores, por la calle real, ya se acerca la cumbiamba, me viene a buscar Una negra sandunguera, baila sin cesar, yo me voy con la cumbiamba, por la calle real Viene la cumbiamba, me viene a buscar, viene la cumbiamba, por la calle real Viene la cumbiamba, me viene a buscar, viene la cumbiamba, por la calle real Viene la cumbiamba, me viene a buscar, viene la cumbiamba, por la calle real Viene la cumbiamba, me viene a buscar, viene la cumbiamba, por la calle real Cuando oigo una cumbiamba, yo no sé lo que siento Cuando oigo una cumbiamba, yo no sé lo que siento Resonar de tambores, en un triste lamento Resonar de tambores, en un triste lamento Ya se fue la negrita soledad Ya se fue con la secta alborotón Ya se fue la negrita soledad Ya se fue con la secta alborotón Ya se fue la negrita soledad Ya se fue con la secta alborotón Ya se fue la negrita soledad Ya se fue con la secta alborotón Cumbia Rico Oiga compadrito, no me metas bulla Y denme un traguito pa' bailar la cumbia Oiga compadrito, no me metas bulla Y denme un traguito pa' bailar la cumbia Oiga compadrito, no me metas bulla Y denme un traguito pa' bailar la cumbia Oiga compadrito, no me metas bulla Y denme un traguito pa' bailar la cumbia Va a bailar la cumbia Dime, negra, ¿quién te besó? A la orilla la empaliza Dime, negra, ¿quién te besó? A la orilla la empaliza Si tu madre tuvo la culpa, que la justicia no hiciera nada Si tu madre tuvo la culpa, que la justicia no hiciera nada Si tu madre tuvo la culpa, tu papá tuvo mucho más ¿Cómo fue que se despidaron, que la justicia no hiciera nada? ¿Cómo fue que se despidaron, que la justicia no hiciera nada? A la orilla la empaliza Fíjate hermano, es un golazo El nuevo ritmo del cuartetazo Fíjate hermano, es un golazo El nuevo ritmo del cuartetazo Te voy a explicar, te voy a explicar Cómo se tiene que bailar Se busca una compañera que se quiera zarandear Que se agorta, que se aplaca, eso no debe importar Los dos brazos como remos, para adelante y para atrás Y los pies raspando el suelo van haciendo chiquicha Y los pies raspando el suelo van haciendo chiquicha Chiqui, 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 ch ¡Bueno pesado!